Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, hoy venimos con Rival Star Horse, que puede ser el nuevo Star Stable, así que vamos allá Vale amores, por lo dicho, venimos con Rival Star y la verdad que está increíble, vale, a mi me encanta Yo ya lo tenía desde hace mucho tiempo en la aplicación del móvil, y bueno, y hace ya bastante también, hace meses, aquí en el juego, o sea en el ordenador Pero era exactamente igual que en la aplicación del móvil, así que por eso no subía antes vídeos ni nada, porque es que era idéntico Pero ahora han añadido una nueva opción, una nueva cosita que la vamos a ver al final, vale, que eso ya lo cambia por completo Esto ya está, pues, recién puesto, así que no tiene muchas funciones, pero bueno, vamos a verlo Vamos primero al modo historia, vale, aquí nos va a contar un poco, pues, un poco la historia, que nuestro... bueno, ya lo veréis Empezamos con nuestro abuelo Vale, y aquí vemos la opción del aire, vale Al modo si me odio mucho, ahora cambio un poco, vale, esto es para mover Ya esto es para correr Le ponemos la opción Nocturnal rider, charging through Esto es el precioso incendio, y ahora Dios cuenta un poco la historia del abuelo y del padre, vale, así que aquí os tengo para ver ahí Lo veréis de su abuelo, fue la verdad, y fue muy bueno, pero yo estaba ahí Y yo lo sabía que lo hice Lo sabía que lo hice para lo que fue el trío, el abuelo, el abuelo y especialmente el abuelo Tu abuelo ya estaba en el barrio con su propio ladrero y hacer un nombre para él Pero cuando tu gran padre estuvo en la escala, dejando en el sol en el sol... Oh, se tomó como un viento. Pero entonces... ¡Claro! ¿Sabes cómo difícil fue en la familia? Pero tu abuelo tomó lo más difícil. Por todos sus logros, en el final, se consideró un error. A failure. I still believe in your family's legacy, despite everything. If you could, if you would be persuaded, please come back. I believe, together, we can return this homestead to the height of its glory days. Yours faithfully, Francis Kwan. Vale, pues ya lo habéis visto. El resumen es que nuestro padre ha muerto y ahora, pues, heredamos como la finca de nuestro abuelo, ¿no? Y ahora tenemos, pues, que regenerarla. Vale, está aquí. Me alegro de que respondiera mi carta. Contigo a las riendas, creo que conseguiremos que el rancho recupere su antiguo esplendado. Necesitamos volver a empezar de cero. Ahora es tu rancho, así que debes elegir su nuevo nombre y logotipo. Esto lo podéis cambiar en cualquier momento, pero bueno, yo le voy a poner nuestro nombre. Gemaki S.C.O. A la mujer, ¿vale? Que es más chiquita y tiene, pues, esos pechotes. Eh... ¿Dónde está el uniforme que a mí me gusta? Estrella. Amor, esto también lo puedes cambiar en cualquier momento, ¿vale? Este y... Este. ¿Ese era? Creo que sí. O este, este me gusta más. Vale, y ahora el casco. Vamos a coger ese. Perfecto, ya está. Vale, ahora... Tenemos que hacer algo que es lo que más nos gusta, ¿no? Aquí en el juego, los caballos. Hola, soy Sofía, encantada de conocerte. No hay tiempo que perder. Vamos al mercado por tu nuevo caballo. Un nuevo caballo, ¿no? Ay, qué bonito, por favor, me encanta. En la aplicación, normalmente de inicio, siempre te salían marrones, ¿vale? Pero aquí, en el juego, te salen de otros colores. Y me encanta esta, por favor, me la compro ya antes de que se vaya. Ay, qué bonita, qué bonita. Ay, 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 qué cosa más bonita, ¿cómo se llama? Usling Gigile. No me gusta, es que lo ponen en inglés, ¿vale? Es que los nombres son así, pero bueno. ¿Me puedo meter? Quiero cambiarle el nombre. No, tengo que conseguir el objetivo. Bueno, luego le cambiamos el nombre. Historia. Eh, compra un caballo. Elige tu uniforme de jinete y compite en una carrera. Vamos allá. Vale, nuestra primera carrera. Participar. Participar. Vale, ahora aquí te explica que tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? Antes de una carrera es una buena idea, consultar las preferencias. Por ejemplo, nuestra Yego ahora mismo, pues, corre 800 metros. Lo que más le gusta, ¿no? Si hay una carrera de más, de más metros, 1200, 1300. Esta, pues, a lo mejor no la podríamos llevar. Superficie de la pista. Firme. Hay diferentes tipos de pistas. Está firme, suave, rígida. Así que eso también da en cuenta. Y posición en medio. Esto es lo que no me gusta. Yo siempre procuro crías caballos que estén delante, ¿vale? Porque es que es lo mejor. Porque se recarga antes. Lo que es el Ingrid. Pero bueno, de momento empezamos con una que se llama Enmedio. O sea, que le gusta estar en medio. Vale. Lo tenemos casi. Vale, aquí no lo explica todo, ¿vale? Posición. Lo que cuesta. Los puntos. El pedigrí. En fin. Atrás. Vamos allá a la carrera. Inicia carrera. Luego podemos también hacer espujas. También podemos contratar a alguien para que corra por nosotros. Pero al inicio es así, ¿vale? Tenemos que hacerlo nosotros. Vale, mirad qué cosa más bonita, por favor. Qué maravilla. Vale. Y sería un juego precioso. A mí me encanta, ¿vale? Se puede comprar en Steam. A quien se lo esté preguntando. Yo por lo menos lo compré en Steam. Es un juego precioso. Es un juego precioso. No hay mucha oportunidad. Ay, ay, ay. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos este de aquí. De la izquierda. Ay, qué bonita, por favor. Mi yegua. Vale. Ahora aquí hay que darle a la barra espaciadora. Ay, cuando se pongan dentro. Ya hay que mantenerse en medio. ¿Cómo vamos? ¡Oh! Que se nos va. Bueno, aquí te lo explica, ¿ves? Usa un tramo de sprint para alcanzar tu posición preferida. Trae el estrello sprint para un ritmo perfecto. Ay, un estrello. Vamos, segunda. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Me encanta. Rellena el sprint más rápido en la posición preferida. O sea, a mi caballo le gusta estar en medio para estar en su posición preferida. Porque está en medio de toda la manada. Vaya, tú ves todos los caballos estando abajo. Es una maravilla. Ahí está. Vale. Ahora me llegan un poco de alas de pufina. A los 100 metros sólo vamos a caer en pufina. Ahora, nada. Así. Vaya, alzando. Y vamos a caer en pufina. Vamos a caer en pufina. El primer grande es un niño que los vuelos apagando. ¡Mira, pofinaos! ¡Qué cosa más bonita! Bueno, el principio hace. El principio hace. Vamos a echarle un poquito... Nos, qué bonito, por favor. Guarda. tenemos aquí un ramito o algo de flores, me encanta vale, atrás y siguiente nos ha dado mucha recompensa, ni monito esto sirve para entrenar a los caballos, vale y ahora habrá subido un nivel de más niños, no? si, mira, que cosa más bonita de él está, eh vale, ahora, objetivo, historia esto ya lo hemos completado como tu abuelo suele decir, por algo hay que empezar un resultado excelente para hacer la primera vez pero para competir en las categorías superiores tenemos que entrenar a los caballos los caballos tienen experiencia al competir en carrera y eso permite entrenarlos vamos a ver al entrenador jefe, 30 vale, completamos la misión y ahora aquí nos sale el entrenador que nos va a hablar a ver que nos dice vale, aquí, para entrenar a caballos necesito objetivos objetos, perdón, hemos recibido uno de la carrera anterior vamos allá, vamos allá ¿verdad? y ya lo hemos entrenado a nivel 2 nivel 2, a nivel 2 estos son, pues, los puntuajes, ¿no? con cada entrenamiento, por ejemplo, se vuelve más fuerte mejora las demás estadísticas estos son eso, las estadísticas vamos a ver ahora esta y mejora la muerte también vale, perfecto nos salimos de aquí le damos objetivos, historia obtener y nos vuelve a hablar, ¿no? muy bien, con eso concluyo el entrenamiento básico recuerda que debemos seguir entrenando a los caballos para competir en las categorías superiores hemos empezado bien pero queda mucho por hacer vale, nos ha dado más cositas de caballo y ahora vamos a pasar a nosotras a nivel 2, ¿vale? que hemos subido como de nivel o aumento de prestigio ahora aquí nos salen un montón de cosas vamos a empezar a ver que esta misión me encanta ya ¿verdad? que bonito esto va a ver maravilloso, ¿vale? construir si ya es caballo vamos a criar nuestra yegua con otro caballo veamos los segmentales para encontrar el mejor para tu yegua exacto los progenitores influyen en el grado las preferencias y el aspecto del potro o sea, nuestro potro pues puede subir ahora mismo a nivel 2 perfectamente ¿vale? hay un 30% de posibilidades y bueno, y depende del color que tenga la hembra y que tenga el macho pues así va a salir nuestro potrillo así que vamos allá este es marrón ¡ay! que bonito este me encanta a pesar que tiene la posición de detrás ah, ya no hay más vale, de principio solo nos dejan 2 ¡ay, ay, ay! ¿qué hacemos? este es maravilloso este es precioso pero es que tiene detrás y es que a mí me interesa más que esté delante ¿vale? y que corra bastante mira, este corre 2.000 ¡uy! 2.000 sí, 2.200 y este solo 1.200 es que no sé y si no sale marrón así ¡ay! además no tenemos nos falta una herradura vale, esto es nada esto, pues, nada volvemos para atrás y tenemos que hacer otra tenemos que correr más ¿vale? nos vamos para atrás nos vamos para atrás y vamos a hacer una carrera ¿nos dejará competir? partícito aquí vale, aquí tenemos nuestra señorita ¡qué bonita! tenemos que cambiar el nombre no se nos olviden vamos a correr vale, espacios correo un truco que yo siempre hago queda en el lateral ¿sí? está a la valla ahora me quedo un poquito más para atrás porque tiene que ser un pequeño y en el segundo voy a hacer una carrera ¿vale? oh, mira, aquí se va atrás como va a la otra vale, me quedo un poquito más para atrás yo voy a la de su vale, voy vale, ya puede dejarse el Diego porcura ahora ya veo que vaya a la de su vale, ahora vale, no he hecho pequeñuja señor nivel 3 vamos a volver aquí a los tablos añadir bomb construir perfecto tenemos bomb ¿qué más tenemos que hacer? criar un caballo aquí, criar caballo ahora sí nos deja este criar a saltar vale vale, y podemos saltarlo gratis ¿verdad? que maravilloso esto es precioso ay, a ver que no sale ay, que cosa más bonita ay, que me la cojo que cosa más bonita ay ay, que necesito hacer una foto por favor ¿cómo se llama? no, no sé ni cómo se llama a ver ooo, guarda foto que me la como ay, ay, ay saltar a yegua podemos cuidar del potro pero a a prestigio otra, ¿vale? así que de momento tenemos que pasarla ya a yegua vamos a verla ya ¿cómo se va a llamar? lava no me gusta eh, vamos a ver no la aranaza las pías tampoco patiente pues no sé le vamos a poner hada ay, confirma oh, voy a ver cómo es de mayor oh, su marrillo por favor me encanta mira, ya salió de de más nivel nivel 2 que bonita bueno nivel 2 no, categoría 2 perdón es que esto hasta que me oriente porque nivel los niveles son pues solo a ver si me explico las estadísticas estas, ¿no? y luego esto es eh, la categoría y luego esto que tenemos nosotros es el prestigio o sea es que es que es un lijo ¿vale? tiene un montón de nivelitos estos y bueno la pena es que es de posición en medio ¿vale? superficie firme bueno y tiene bastante distancia que cosa más bonita por favor me encanta este caballo mira después de machata una foto un caballo ay, que bonita vamos a quitarle las cosas ay, que me vuelve loca ¿vale? ahora vamos a echarle fotos ahí corriendo y le podemos cambiar el apodo si miras que bonita es a ver vamos a cambiar ahí ay, que bonita y también lo podemos hacer con el propietario o sea ponerle donde está aquí el propietario que eso ya no me gusta me gusta más los solitos bueno pues vamos a seguir chicos, chicas que esto que esto me vuelve loca vamos a completar la misión esta obtener vale los caballos aprenden a andar tan rápido a mi hijo le costó un año estoy encantada para convertir a nivel internacional necesitamos caballos de gran calidad vale pues vamos allá vamos a seguir vamos a intentar subir al prestigio 3 ¿vale? consigue ingresos de la finca vale pues vamos allá obtener perfecto nos han dado regalitos aquí también te dan regalitos regalitos que sirven para lo de siempre ¿no? mira la casa está un poquito pocha pero bueno ahora nos dirán que la arreglemos seguramente ¿vale? otra vez ha sido un buen comienzo pero dentro de poco necesitaremos más dinero para las ampliaciones acuérdate de recoger el ingreso de la finca para poder pagar todas las obras o sea todas estas misiones que estamos haciendo ahora un poco introductorias ¿no? con un pequeño tutorial de cómo tienes que hacer lo del juego por ejemplo puesta a punto ¿vale? aquí te dice mejora el ingreso de la finca y mejora el almacén aunque esto lo vas haciendo pues van saliendo más misiones iguales que te dice mejora el almacén a nivel 4 a nivel 5 pues lo tienes que hacer continuamente porque si no no sube el prestigio solo así se sube el prestigio vale y ahora tenemos que mejorar esto mejora mejora vale y ahora ya podemos ah mira ya he cambiado la casa estaba rota y así más feota y ya estaba bonita historia obtener ajá ajá perfecto vale limpio ordenado hay que mejorar las instalaciones vamos a mejorar las las que sirven para entrenar los caballos ¿vale? mejora a nivel 5 mejora mejora a nivel 5 y mira ya he cambiado el camino que bonito y aceleración vale hecho atrás vale vamos a recoger los pagos que nos vayan dando dando dinerito y más cositas ya tenemos vale objetivos historia esto ya lo he cambiado perdón si voy muy rápido ¿vale? pero es que quiero enseñaros la parte nueva que han puesto has corrido las botas que mejora un bot para otro a nivel 2 vale vamos allá mejora mejora vale ahora podemos criar caballos a nivel 2 a ver si ahora por ejemplo le damos nivel 2 ¿ves? ya me sale que es 50 50 teniendo uno mirad y aquí fijaros este ya lo podría poner a criar con ella mirad y cuesta bastante baratito que bonito ¿eh? lo malo que veis es el medio y es este detrás y a nosotros me interesaría que estuviese delante como este pero bueno poco a poco ¿vale? poquito a poco atrás atrás tolla obtener me encanta volver a estar rodeada de caballos si es tanto que no montaba me caí hace años y casi me parto la espalda pero no quería alejarme de ello del todo ¿sabes? vale y ahora recorro un total de 1400 metros las carreras quedan 600 pues vamos allá ¿no? vamos a hacer una carrera ¿a cuál le damos? vamos a darle a esta no a esta me parece que todavía no está llego no puede correr necesitamos a esta y ya la que no interesa subir es esta o sea que mirad lo atrás que se va acabando que corra seleccionado seleccionado y vamos a ir con nuestra hada no ha tocado el puesto cisco vamos allá vamos allá vamos allá ahí estamos nosotros el número 5 a la izquierda que guapa hada me encanta hada maravillosa vale le vamos a darle ahí perfecto vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ay pero estamos muy delante estamos acá hasta atrás ahí hay posición perfecta vamos allá vamos allá vamos allá qué bonita este pecho mirad que lobo tiene ponlo vamos allá vamos allá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Ahora! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ganao! ¡Madre mía! ¡Vale, pero por primera competición con Aga! ¡Que bonita por favor! ¡Me encanta! ¡Vale, siguiente! ¡Vale, el siguiente! ¡Ay, cuántas cosas! El dinerito que nos hemos llevado Que bonita es hada Por favor, mirad Que cosas más monas Le puedo echar, ah no, ya le hemos echado fotos Vale Que queríamos mirar más Historia Aquí, obtener Y así deberíamos de subir a prestigio atrás Impresionante, tu padre estaría orgulloso de ti Recordad que nuestro padre ha muerto No es un trágico accidente Creo que a nuestro oponente no temen, sería así Vale Bien, prestigio atrás Ya os voy a enseñar lo que os voy a enseñar Mirad, aquí se desbloquea un montón de cosas Características desbloqueadas Nuevas opciones de personalización Apuestas resultados de tu carrera Cuidado de potro Y paseo corto Esto es lo que os voy a enseñar Paseo corto, calor nuevo, nuevo compuesto Nos vamos de aquí Aquí está nuestra preciosa hada Vamos a darle paseo corto Ay, espera, primero quiero ver Es la personalización Porque cada vez se le toca ropa muy fea Aquí está esta Ah no, me ha puesto muy bonita Y aquí le podemos comprar cositas ¿Vale? Mirad que bonita Se las podemos probar Como en esta Ay, no me dejan pasar Vale Mira esta que bonita Esto es Vamos, esto es por un buen rato ¿Vale? Y también tenemos la manta Las tojeras Esto es lo que necesita El exacto Mirad que bonito Por favor Me encanta Mirad que mono Todo lo que se puede combinar aquí Ay, ay, ay Y la brida también ¿Vale? Pero bueno No le vamos a comprar de momento nada Eh, paseo corto Con hada Y esto es maravilloso Esto me encanta Lo que han puesto ahora Ay, mira que bonita Por favor Ay, 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 ay Vale Esto ¿Veis? Estoy dándole a la A Y a la A la D ¿Vale? Y solo gira Panda No da en la W ¿Vale? Bueno, la hice para Para Quedarte quieto Pero Panda La tienes que dar al espacio ¿Vale? Y ya ¿Veis? Ya va así Mirad que bonito Por favor Solamente le da una vez al espacio ¿Vale? Y ya se pone así en el trote Si le doy una vez más Ves, cambia el galope Pero enseguida vuelve al trote Le tengo que ir dando Si quiero mantener el galope este corto Le tengo que ir dando al espacio Y si quiero pues galopar rápido Pues le dejo pulsado el galope O sea, le dejo pulsado el... El de este espacio Y corre pues en dirección recta Y yo le doy a la A Y a la D ¿Vale? Solo así se maneja Si suelto el espacio Pues se va parando poco a poco Si quiero pues que se pare ¿No? Que no esté todo el rato así Dejo pulsar la S Y se para ¿Vale? Y ya puedo pues volverla a girar Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita De momento pues no podemos cambiar el personaje de ropa Es la ropa que tiene esa Y no podemos ni bajarnos del caballo Ni con el ratón podemos ir a la cámara Siempre tenemos esta visión de la cámara ¿Vale? Tampoco se puede alzar Ni puede saltar O sea, por ejemplo, si yo me voy A esta valla ¿Vale? Lo único que puedo hacer con la valla Es chocarme ¿Veis? No puedo hacer nada Así que nada Eso imagino que pues más adelante Pues ya irán poniendo pues más Más opciones Pero mira que cosa más bonita Por favor O sea Es que claro Que yo cuando empecé a jugarlo Esto no estaba Esto creo que lo han puesto esta semana O la semana pasada Esto es una pasada Así si juego yo este juego Pero antes estaba Igual que en la aplicación Solo podía ser En las competiciones esas de De hipódromo Y digo pues mira Pues para jugar Igual que en la aplicación Pues no Pero mira Mira que bonito Por favor Que bonito Y yo ahora mismo Mira Si suelto las manos No me estáis viendo obviamente Pero bueno Tengo las manos sueltas Y el caballo siga andando O sea que bonito Ya os digo Que si queréis que vaya Un poquito más Haga el golpe Este, el golpe medio Tendréis que ir dando Poco a poco Y ya si queréis que corra Pues lo dejáis cruzado Mira que bonito Ay, ay, ay Que me encanta esto Por favor Por favor Mirad Mirad que imagen Ay, ay, ay Eso sí No tenemos todo el campo No Tenemos más que un Un pequeño trocito Que si queréis En otro vídeo Nos vemos Todo lo que es El campo Que tenemos Para correr Pero esto ya os digo Me encanta Es una maravilla Es una maravilla Así, así Si que juego Al juego este Y así Si que subo Vídeo de juego Vale Vale ¡Suscríbete! 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 Bueno, amores, pues por aquí Os voy dejando el vídeo de hoy Mirad que cosa más bonita con Hada Dejadme por los comentarios Que os parece Si queréis seguir viendo La continuación de la historia Si seguís queriendo ver Como evoluciona Hada y los demás caballos Porque esto sigue y sigue, ¿vale? Y si queréis que veamos Por un día más, pues todas las funciones Estas que tiene el juego Tanto ver el prado completo Como las personalizaciones de los caballos Lo que queráis Dejádmelo por los comentarios Y bueno, ya sabéis que poco a poco Según pueda, ¿vale? Porque el tiempo ya sabéis que a mí me faltan horas Día y día a la semana Para hacer todas las cosas que quiero hacer Así que bueno, poco a poco Si os queréis y os gusta Seguiré subiendo cositas de Esta... O sea... Rival star, ¿vale? Y nada, por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, amores! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!